¿Qué tal, Curiosos? Bienvenidos nuevamente. Si su mamá, Doña Lucía Bosé, harta de las infidelidades de su padre, Don Luis Miguel Dominguín, alguna vez encañonó con una escopeta al macho alfa del toro español, ¿entonces por qué no podría Miguel Bosé testificar en contra de su propia madre en los juzgados? Así de intensa es la relación entre los familiares del célebre cantante español, quien, por cierto, nació en Panamá, pero vive en México. Suena interesante, ¿verdad? Pues quédate con nosotros y te lo contamos todo. En fechas recientes, el nombre de Miguel Bosé ha sonado bastante fuerte, y no por su música, sino por la polémica que han generado un par de fuertes críticas políticas que ha hecho. La primera de ellas ocurrió el pasado mes de febrero, durante el concierto de Live Aid en la ciudad de Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela. En esa ocasión, el cantante no dudó ni por un momento, quizá demasiado impregnado por la energía de la multitud, en enviarle un contundente mensaje a la presidenta chilena Michelle Bachelet, diciendo que moviera su, eh, trasero, y fuera hasta allá para ver desde muy cerca la falta de humanidad existente hacia los hermanos venezolanos. Y es que hay que recordar que la presidenta andina es una alta comisionada de los derechos humanos en la ONU. Tras la reprobación de muchos sectores de la sociedad, principalmente del pueblo chileno, el intérprete de Amante Bandido tuvo que disculparse en sus redes sociales por sus palabras. La segunda crítica enérgica ocurrió hace apenas unos días, cuando el papito escribió un tuit en el que criticaba al actual primer ministro español, Pedro Sánchez, por haberse vendido al independentismo y al lobby farmacéutico. Esto tras el spot publicitario emitido por el gobierno para generar conciencia en la población sobre el uso de la homeopatía y otras llamadas pseudociencias. Pero, sin lugar a dudas, la controversia mayor en torno a Luis Miguel González-Bosé, como en realidad se llama, surgió a raíz de la demanda interpuesta en contra de su madre, Doña Lucía Bosé, por parte de la familia de Remedios, la Tata, antigua trabajadora doméstica en el hogar de los Bosé. La demanda tiene que ver con la presunta apropiación ilícita de un cuadro pintado por el mismísimo Pablo Picasso, amigo cercano de la familia del cantante español. De acuerdo con la versión de Lucía Bosé, la obra de arte llamada La Chumbera le fue dada y dedicada a su antigua trabajadora del hogar. Sin embargo, ella decidió dársela a su hijo Miguel y a ella porque no le había gustado. Pero no existe ningún elemento más que su palabra, pues Remedio, como apodaban a la propietaria original, falleció hace ya algún tiempo. Por ello, su familia decidió demandar a Lucía Bosé. Esto debido a que la ex actriz italiana lo vendió en una subasta por 198.607 euros en junio de 2008. Por su parte, el intérprete de Morena Mía estaba citado a dar su versión de los hechos el jueves pasado, vía videollamada, pues reside en México. Aunque se generó gran expectativa por saber si sería capaz de delatar a quien le diera la vida, el cantante únicamente se conectó para decir lo siguiente, no voy a declarar en contra de mi madre, gracias. Pero Doña Lucía no es la única de sus progenitores que ha sonado fuerte en la vida de Miguel Bosé. La complicada relación que Miguel tuvo con su fallecido padre, el extorero español Luis Miguel Dominguín, es bastante conocida. Y es que, con la fama de macho conquistador y mujeriego que tenía, el hecho de que su hijo optara por expresiones mucho más artísticas y menos barbáricas, no fue sencillo de superar para el Capitán Trueno, como el propio Miguel se refirió a él en su canción analógica, El hijo del Capitán Trueno, de su disco Sereno. Pero su hijo no fue el único en rebelarse contra Don Luis Miguel. Una de las historias más célebres de la familia Dominguín Bosé es aquella vez que Doña Lucía, ya harta de los cuernos que le había puesto su entonces marido en repetidas ocasiones, e incluso con su propia prima, Mariby Dominguín, caray, él se aplicó la de a la prima se le…ustedes ya conocen el resto. Pero bueno, Doña Lucía le propuso la separación, pues el divorcio estaba todavía prohibido en aquella época. Un envalentonado Luis Miguel la amenazó con quedarse con la custodia de sus tres hijos, Miguel, Lucía y Paola, y además con la casa de Somosaguas. Doña Bosé no se achicó, sino todo lo contrario. Decidió tomar una de las escopetas de casa de su marido y encañonarlo. Así, el valiente y arrogante torero quedó convertido en un tierno e indefenso corderito, pero no todas son relaciones tortuosas entre Miguel y sus familiares. Si hablamos de ese tema, no podemos dejar de mencionar la extraordinaria relación que llevó con su sobrina, Eleonora Salvatore González, mejor conocida como Bimba Bosé. Es imposible olvidar la colaboración que tuvieron en la nueva versión del éxito de los ochentas, como un lobo, incluido en el disco Papito, de 2007. Lamentablemente, Bimba falleció a los 41 años, el 23 de enero de 2017, a causa de una metástasis del cáncer de mama que le habían detectado en 2014. Tras su triste y prematura partida, Bimba dejó huérfanas de madre a sus dos hijas, Dora y Jun, de entonces 12 y 5 años respectivamente. Y, desde luego, aún Miguel Bosé y todos sus familiares en una total devastación. Como ven curiosos, la relación con sus parientes más cercanos, del nacido en la ciudad de Panamá, el 3 de abril de 1956, no ha sido para nada sencilla. Sin embargo, generalmente Miguel ha sabido separar esas dificultades de su vida profesional, lo que ha resultado en una exitosísima carrera musical y cinematográfica de nada menos que casi 5 décadas y una fortuna de poco más de 10 millones de dólares. ¿Y ustedes, curiosos, qué opinan de la vida y trayectoria de Miguel Bosé? ¿Cuál es su canción favorita? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!